Arepas de mesa pobre, comidas con apetito Arepas que un día el rico se escondió para comer Arepas que desde luego prepara a la gente humilde Peña del arte increíble del hacer con el no tener Son un cimbalas de abraza Que tiene por colorido el condimento atractivo del sabor Y del saber las miro como una entrega De mi gente deliciosa como parte del sistema De mi tierra poderosa Por eso yo con mucho orgullo de arrabal Nunca reparo en admitir y en confesar Que cuando amasó la harina blanca mi mano cumple Con mantener una tradición hecha nacional Con mantener una tradición hecha nacional Insignia de mesa pobre, dignificador y alta Insatisfecha me siento cuando en la cena me falta Insignia de mesa pobre, dignificador y alta Insatisfecha me siento cuando en la cena me falta Hay dignidad Hay tanto amor No en la mesa sirven arepas de tradición Mi Venezuela querida Si traigo esta inspiración con cariño y con afecto Mis versos del corazón Hay dignidad Hay dignidad Tío, tío, tío Tío, tío, tan anbruras de pilón Que se acabe de romper ¡Drisca! El Oriental del Cuatro Jorge Glein ¡Hipo! ¡Hipo! Ya todo el mundo la sobra, en Tenerife también Mis hermanos de Colombia y en las Antillas que vienen En Nueva York o Miami, en cualquier parte del mundo Donde esté un venezolano, Arepa va cocinando